Y estoy haciendo una conexión con ustedes para comentarles un poco mi nueva obra, mi libro más reciente llamado ¿Cómo mandar la gente al carajo? en 10 nuevas lecciones. Es un libro básicamente de técnicas de asertividad, de cómo las personas pueden librarse de estorbos, de personas inconvenientes, de situaciones que perturban la paz y la estabilidad mental y sobre todo la libertad para tomar decisiones. Es un libro realmente de reflexión, no es un libro de autoayuda, es un libro de toma de conciencia sobre cómo mejorar las relaciones con las personas sin llegar a la agresividad, sin llegar a ninguna situación extrema, pero logrando el mayor beneficio, la asertividad y sobre todo la autoafirmación. ¡Gracias!